A continuación se inicia el debate de la siguiente interpelación a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular acerca de la política de inversiones que el Gobierno está implementando en las comunidades autónomas y las razones para no haber remitido a las Cortes Generales los tres últimos informes semestrales obligatorios de las inversiones realizadas por el Estado en cada comunidad autónoma. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Camps de Besa. Gracias, señor Presidente, señorías, señor Ministro y señora Vicepresidenta, que veo ya se va por delante, señor Ministro, que no dudo en absoluto de su capacidad, de su conocimiento e incluso de su competencia profesional. Pero tal vez la competencia con carácter orgánico que usted ostenta no sea la más adecuada para responder a esta interpelación, porque ni la intervención general de la Administración del Estado depende de usted, ni tampoco la totalidad de la inversión pública está en su ministerio. Sí que es el principal ministerio inversor, pero no es toda la inversión de la Administración General del Estado y de las entidades, organismos autónomos y empresas del sector público empresarial y fundacional. Pero como yo sé que hará el mayor de los esfuerzos para contestar a las preguntas que le pueda formular, me pongo a ello y empecemos recapitulando. El 28 de febrero, el pasado 28 de febrero, en la otra Cámara de estas Cortes Generales que representan al pueblo español, el presidente del Gobierno, aparte de pronunciar expresiones tan creíbles como este es un Gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, abogó insistentemente por la transparencia y la rendición de cuentas como una de las acciones concretas que nos permitían combatir la citada corrupción. Lo cual, señorías, no deja de resultar paradójico, si se tiene en cuenta que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno más opaco de nuestra historia democrática y bate año tras año el récord de denuncias en transparencia, según se recoge, no lo digo yo, en el portal de transparencia y buen gobierno, triplicando, por cierto, las que se realizaban a gobiernos anteriores. Hoy tiene, por tanto, la oportunidad, señor ministro, de hacer creíbles las palabras de la vicepresidenta primera que nos acaba de abandonar de que más transparencia es más calidad democrática y explicarnos por qué el 22 de octubre de 2022 fue la última ocasión en la que la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó su informe semestral sobre el grado de ejecución de la inversión territorializada del Estado en cada una de las 17 comunidades autónomas hasta el 30 de junio de 2022. El resultado en aquella publicación era que a mitad del año el Estado solo habría ejecutado la cuarta parte de algo más de 21.000 millones de inversión autonómica prevista para 2022. Insisto, último dato oficial que se ha publicado por el Gobierno. Después de entonces, desde entonces, apagón informativo. La web del Ministerio de Hacienda no ha vuelto a publicar ninguno de los dos informes semestrales posteriores comprometidos en el calendario de estadísticas oficiales del año 2023. Les recuerdo las fechas, señor Ministro, por si no las sabía. El 30 de mayo y el 24 de septiembre. Esto no solo es falta de transparencia. Es vuelta a la opacidad más absoluta. Es, tomando sus propias palabras, el deterioro de la calidad de nuestra democracia. Mucho me temo, señor Ministro, que estos documentos a los que he hecho referencia ya no verán la luz. Hace un tiempo, desde el Ministerio de Hacienda, se decía que eran informes que beben de muchas fuentes y que diferentes organismos deben validarlos hasta que finalmente se publican. Pero hasta ese momento siempre se habían publicado en fecha. ¿Cuáles son, por tanto, señor Ministro, las verdaderas razones para la no publicación de esos informes? ¿No será que el 30 de mayo del año 2023, fecha del primer incumplimiento, el país estaba digiriendo los resultados de las elecciones autonómicas y locales celebradas dos días antes de tan grato recuerdo seguramente para el señor Ministro, y ello pudo influir en la no publicación de unos datos que se iban a publicar recién iniciada la pre-campaña de las próximas elecciones generales que había justamente anunciado en esos días el señor Presidente del Gobierno? Y es que, claro, señor Ministro, no lo perdamos de vista. Los datos de ejecución presupuestaria permiten extraer conclusiones, extraer conclusiones sobre en qué comunidades el Gobierno cumplió, en qué comunidades incluso superió la inversión prevista, o en cuáles no llegó ni siquiera a la mitad. Y como esa información se puede... Sí, señoría, sí, estoy coincidiendo con quien afirma con la cabeza. Como esa información, además, puede convertirse en munición política frente al Ejecutivo, en un ejercicio democrático sin par de respeto a la transparencia informativa, el Gobierno decidió lisa y llanamente no publicar los datos conforme se venían haciendo a tiendas de señorías desde el año 2009. Pero su opacidad no acabó aquí. El 29 de septiembre de 2023 volvió a haber otro apagón informativo. En contra de lo que figuraba en el calendario de estadísticas de la página web del Ministerio de Hacienda, ese día tampoco se publicó el informe sobre ejecución de la inversión territorializada correspondiente al conjunto del ejercicio 2022. Y eso que ya existía una exigencia de información por parte de las distintas comunidades autónomas. Podrán dar fe de ello los señores senadores de Junts o de Esquerra Republicana por Cataluña. ¿Cómo podíamos, señorías, llegar ni siquiera a imaginar que un Ejecutivo tan firmemente comprometido con el buen Gobierno, que su seña de identidad es la transparencia, según su ministra portavoz, Pilar Alegría, iba a incumplir la legalidad por segunda vez y dejaba nuevamente en papel mojado lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley General Presupuestaria? ¿Por qué lo hizo? A día de hoy, aún lo desconocemos, pero podemos imaginarlo también. Ese 29 de septiembre, el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Núñez Fijó, perdía la segunda votación de investidura y sabía el tiempo del señor Pedro Sánchez para fraguar apoyos parlamentarios para su candidatura. Puede que esa coincidencia acabara pesando en la decisión de Hacienda de no publicar una información que enturbiara la negociación del señor Sánchez con los partidos independentistas y nacionalistas. ¿Fue así, señor ministro? ¿Incumplieron la legalidad para allanar su camino hacia el Gobierno? ¿Cambiaron desinformación por votos? A lo anterior, hay que añadir que sorprendentemente el programa anual 2024 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, publicado el pasado 24 de enero en el Boletín Oficial del Estado, acaba de golpe y plumazo con la difusión semestral de datos y establece que sólo habrá un informe anual que se publicará el próximo diciembre. En concreto, el Plan Estadístico de 2024 recoge la incorporación de un nuevo capítulo de distribución territorial del grupo, este sí, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es decir, ya no se publicarán los datos de inversión territorializada de toda la Administración General del Estado y sus empresas públicas, sino que sólo se publicarán las de las entidades integrantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Es más, el proyecto de real decreto por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2025-2028 ya consagrará para los próximos cuatro años el nuevo criterio, una sola publicación y sólo con los datos de un Ministerio, como se puede observar, un claro avance en la transparencia y calidad de la información que facilitará el Gobierno del señor Pedro Sánchez. Y tras conocer lo anterior nos ha salto una duda, señor Ministro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con el mandato de la Ley General Presupuestaria que en su artículo 135 obliga a la IGAE a informar con carácter semestral a la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados? Lo único que a día de hoy conocemos es que el informe de 2022 que se cerró el 30 de mayo del 2023 y debería haberse publicado ese mismo día entró en la página web el pasado 28 de febrero de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados desde donde quiero recordar sólo es accesible para algunos parlamentarios. Sin lugar a dudas un nuevo avance en la transparencia informativa de este Gobierno. Conocemos los datos nueve meses después de cuando estaba previsto y ahora además vemos que esa información no es pública sino sólo para los parlamentarios nacionales. Eso sí no sin antes filtrar a un medio de comunicación el informe de la Intervención General de la Administración del Estado del primer semestre de 2023 que debió publicarse el 29 de septiembre del pasado año hecho que no ocurrió y tampoco se ha remitido a la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Diputados. ¿Por qué y para qué señor Ministro hacen ustedes todo esto? ¿Para intentar tapar una baja ejecución presupuestaria en materia de inversiones reales? ¿Para intentar evitar protestas por parte de las comunidades autónomas que arrastran en los últimos años un déficit de inversión? ¿Para intentar no generar altazgos como el que se produce en mi tierra la Comunidad Valenciana no sólo entre representantes políticos sino también entre empresarios y sindicatos por la débil ejecución de las inversiones del Gobierno Central que se ve agravada por la infrafinanciación que penaliza la Comunidad Valenciana y a otros muchos territorios y que no tiene visos de solución con el Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por no evidenciar situaciones de discriminación entre comunidades autónomas y territorios? Muchas preguntas sin respuesta señor Ministro ahora tiene una buena oportunidad para que el oscurantismo la opacidad y la falta de transparencia no se conviertan en las verdaderas señas de identidad de su forma de gobernar muchas gracias Deportes Inmobilidad Sostenible Muchas gracias señor Presidente y señorías no se extrañe señor Camps de que sea yo quien responda en nombre del Gobierno a esta interpelación no le falta a usted parte de razón en lo que ha dicho pero también reconoce usted que somos el ministerio más inversor y por tanto el caso más claro donde las cifras se materializan mejor en relación con beneficios para los ciudadanos esta es la motivación que tenemos que tener todos los políticos y desde luego no entrar en polémicas estériles y le agradezco que se haya centrado usted en la cuestión y haya tenido suficiente rigor para no caer en algunas de las actitudes de sus compañeros a lo largo de esta tarde pero si quiero precisarle dos cosas habla usted del presidente del Gobierno como el presidente más opaco de la democracia el presidente que más ha comparecido en sede parlamentaria en sede parlamentaria tanto en el Congreso como en el Senado esto es un hecho incontestable y dice usted que es el que más denuncias ha recibido por falta de transparencia bueno las denuncias no siempre van necesariamente acompañadas de un relato veraz detrás de ellas también es el que recibe más insultos y eso desde luego no es de mérito suyo quizá sea más de mérito de los que le insultan y una cierta muestra de impotencia y de incapacidad de una oposición que no ve forma de desplazarle democráticamente pero en cualquier caso sí debo decirle que la publicación de los datos no sólo no es un inconveniente para el gobierno sino que es una gran ventaja y en ello me voy a centrar voy a comenzar hablando de ese segundo punto de su interpelación y de una digamos argumentación que a mí me parece un tanto alambicada es decir usted en su intervención ha venido a sostener una hipótesis que es que estos datos no se han publicado fundamentalmente porque perjudicarían al gobierno y concretamente hubieran perjudicado las opciones del señor Sánchez de ser investido es verdad que hubo una demora en la remisión de los informes que usted indica pero debo decirle que ya han sido enviados por parte del gobierno a la oficina presupuestaria de las cortes el pasado mes de febrero por tanto es una cuestión resuelta desde hace dos meses en cualquier caso se trata de una cuestión meramente formal porque toda la información con la que se nutren esos informes partida a partida está publicada en la página web de la intervención general de la administración del estado aunque no lo esté de manera agregada incluso voy a ir un paso más allá porque la semana pasada el ministro de economía comercio y empresa presentó la herramienta que permite mejor conocer la ejecución e impacto de las inversiones del plan de recuperación herramienta que recibe el nombre de ELISA por destacar lo más relevante de esa nueva herramienta nos permite hacer un seguimiento de la convocatoria de licitaciones y subvenciones así como de su resolución ofrece información sobre el número de empresas y hogares que han recibido financiación y proporciona el detalle de los fondos gestionados y ejecutados en cada comunidad autónoma esta herramienta ELISA será actualizada mensualmente y está accesible a través de la web del plan de recuperación más transparencia imposible en todo caso también debo decirle que la interpelación que usted ha planteado me brinda la oportunidad de poner en valor las inversiones que llevamos realizando desde junio de 2018 a las que hemos dado un verdadero impulso y por tanto desmontar esa tesis de que la publicación de los datos es perjudicial para el gobierno todo lo contrario ¿sabe usted que inversiones reales recogía el presupuesto general del estado último aprobado por un gobierno de su partido? pues algo menos de 15.000 millones de euros ¿sabe usted cuáles han sido las inversiones reales recogidas en el presupuesto general del estado del año 2023? 25.900 millones un 74% más tras casi una década de políticas marcadas por la caída de la inversión y de las escasas reformas estructurales la política económica española ha estado guiada desde 2018 por el impulso decidido hacia un crecimiento más sostenible y más inclusivo además gracias a los fondos de recuperación Next Generation esta agenda ha podido acompañarse de las inversiones necesarias para lograr un cambio estructural significativo con impacto macroeconómico material y de larga duración al hilo de ese plan de recuperación debo decir que los fondos sí están llegando a la economía real que es lo que de verdad nos debe preocupar hasta finales de febrero más de 627.000 ciudadanos instituciones y empresas han recibido ya más de 34.000 millones de euros en lo que se refiere a las convocatorias realizadas en conjunto suman más de 61.500 millones de euros de los 69.500 asignados a España y la realidad es que de las administraciones la que más rápido resuelve las convocatorias es el Estado el 55% de los fondos resueltos sobre los convocados frente al 51% de las comunidades autónomas y el 39,9% de las corporaciones locales como ven si alguien sale mal parado de la publicación de los datos no es precisamente el gobierno de España además mire cero victimismo sabe cuáles son las comunidades autónomas que más fondos reciben pues ninguna donde gobierna el Partido Socialista en primer lugar Madrid con 5.700 millones en segundo lugar Cataluña con 4.900 y en tercer lugar precisamente su comunidad la comunidad valenciana con 3.700 millones y por último los datos también ponen de manifiesto la elevada capilaridad del plan de recuperación en la demografía empresarial ya que el 38% de los fondos resueltos han sido asignados a pymes microempresas y hogares son unos datos desde luego muy esperanzadores en el caso particular de mi departamento en el periodo de gobierno es decir desde junio de 2018 hemos licitado más de 67.800 millones de euros de los que 47.600 se corresponden con licitaciones de inversión esto supone un incremento del 125% o lo que es lo mismo 26.500 millones más que el gobierno de su partido en el mismo periodo temporal hemos adjudicado 56.300 millones 34.900 de inversiones en este caso el incremento es aún mayor un 152% 21.100 millones más que su gobierno en el mismo periodo temporal anterior y hemos invertido 36.400 millones 5.200 más que el anterior gobierno un incremento de casi el 17% seguramente en la réplica habrá lugar para profundizar un poco más en estos datos pero sí quiero decirle señor Camps que es bastante evidente que las obligaciones formales se han cumplido en el mes de febrero de este año y que los datos de fondo que revelan y que hoy mismo hago públicos ante esta cámara desde luego no permiten sostener una tesis como la que usted ha venido a defender hoy aquí en la cámara eso sí debo decirle con bastante respeto bastante educación y mucho rigor muchas gracias si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal en la voz progresista tratamos de traerte la mejor información y actualidad combatiendo los bulos las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal porque aquí en la voz progresista nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar nos comprometemos a combatir los bulos las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario en un mundo cada vez más digital y conectado la información fluye a una velocidad vertiginosa sin embargo esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información juntos podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos gracias por vuestro apoyo yo ¡Gracias!